Hola, bienvenidos a un video más. Aquí nos encontramos con Karen. Hola. Ya está aquí conmigo de nuevo. Hola, mi amor. Hola, dice ella. Ya está jugando con Juan Carlos. Con doña Lencha. Ajá. ¿Qué, mi amor? ¿Estás jugando? Vaya, papito, vaya. Con doña Lencha siempre se trae a Juan y pues ahí juega con el nene. ¿Qué, mi cielo? Ay, Dios quiere que lo vaya a grabar. Espérate porque ahorita voy. Y ahí está Jeffrey y Juan Carlos. Ve, ahí está jugando con él. Y él por fuerza quería que lo viniera a grabar. Pero dijo, mami, mami, dice. ¿Qué estás haciendo? Un batilla. Ah, un policía. ¿Sos un policía? No. Pero hay demasiadas moscas. Tengo pegamosca y un veneno para echarle. Pero, igual andan ahí. Entonces, Jeffrey. No, mi amor, así no, así no. Así no, pues. Si no, Juan se va a ir y ya no va a jugar con vos. No, así no, Jeffrey. Shhh. Así no, papito, no sea abusivo. Juega con Juan, pues. No tira los juguetes. Sí, mi amor. No sea abusivo, así no. No, mamá. ¿Qué? Ah, que me siente. Va, ahorita tenemos que ir a hacer algo. Juega aquí con Juan, ¿sí? Oh, sí. Y, pues, Jeffrey nos interrumpió un poquito. Es que él por fuerza quería que lo fuera a grabar. Dice que él está jugando con Juan. Dice, bien, le dice, Juan, Juan, le dice. Y, pues, ya peló un mango la Karen. Y aquí hay fresas. Ajá, vamos a hacer helados. Son para Jeffrey, pero no quiero decir duro, si no va a venir aquí. Ah, sí, bueno. Va a venir a pedir ya y todavía no están. No, y como les dije, aquí están las fresas. ¿Qué, mi amor? Juega, papi. Aquí están las fresas congeladas. Ve, para que no se me arruinen. Y, pues, vamos a hacer helados de fresa, de mango y de tamarindo. Ahí está el tamarindo remojado. Entonces, en lo que hacemos primero, lo de mango, que se termine de remojar, ¿verdad? Se me olvidó, si dije que tempranito lo iba a remojar y se me fue la onda. Se me olvidó. Se me olvidó. Y aquí tengo todo lo necesario, ¿verdad? Este, en estos trastecitos me gusta, porque cuando, este, la otra vez le hice al nene, cuando lo saqué, sale así, ve como que fuera sombrillita. Bien bonito el estilo que sale. Y este sale así como, como, ajá, así con estos hoyitos, ve. Bien bonito. Pero los demás, este, tienen gelatina, como cada poco le hago gelatina al nene. Entonces, por eso no hay más de estos, ve. Creo que son ocho o diez. Pero ahorita están ocupadas. Estas sí, solo cuatro son. ¿Solo esas cuatro? Solo esas. Ajá. Y pues, ahí tengo vasitos, de los que normalmente se hacen, ¿verdad? Es normal. Pero, ajá, pero como yo le quiero dar algo de estilo, para que se mire un poquito mejor, pues, este, con esos. Pero, como no tengo muchos, voy a comprar más para hacerlos así. Y, pues, estos vasitos son los que aquí se usan, para así heladitos o para gelatina. Para gelatina. Ajá. Y aquí tengo los palitos. Solo que este está muy ancho, y ahorita los voy a arreglar ahí. Y llegó listo su palito. Ajá. Sí, ahí va a empezar, pero mejor empecé aquí. Entonces, vamos a continuar ahí al ratito, para que ustedes vayan viendo cómo vamos a hacer estos ricos y deliciosos helados. Los de mango salen bien ricos. Sí. Porque son mangos dulces, y son bien ricos. Yo he hecho fresco también y sale bien rico. Ajá. Entonces, ahí vamos a continuar al ratito. Bueno, pues, amigos, miren, ya tenemos casi todo listo, dijo. Ya, ya, ya. Solo el mango falta que licuera. Ah, sí. El fresco, digamos, el de tamarino para hacer los helados. Yo lo tengo listo, ya tiene azúcar y todo. Y ya licué. Miren, qué rico se ve. Así espeso lo voy a hacer para que salga con bastante sabor. Sí. Y salga todo simple. Ajá. Y para el tamarín, espero que ese no se pueda estresar mucho porque como es ácido. Ajá. Sí. Ahí está. Miren, hermano. Ay, qué rico se ve. Qué rico se ve, hermano. Ajá. Solo falta licuarnos, lo tapamos, porque hay muchas moscas. Sí, hay muchas moscas. Sí. Esto es algo. Ajá. Y ahorita solo licuamos el mango. Ay. Es que me olvidé que yo lo paso así al colador porque tiene muchas semillitas. Ajá. Ajá. Tiene muchas semillitas de fresa. Ajá. Entonces yo lo paso así. Pero ahorita está muy espeso, no va a costar. Si no, aquí lo voy a echar. Sí, mejor así. Porque como está espeso. No le va a salir mucho. Ajá. Ajá. Ahora cuando... El fresco sí se hace más... Más rico. Ajá. Entonces ahorita voy a... Espeso que no me cupo, mira. Ajá, sí. Más grande para que le... Cupa, cupa. Quepa. Quepa era. Y esto lo voy a echar. Sí, tal vez cae. Sí, tal vez cae. Y el otro está ocupado por eso. Ajá. Ahí es donde vamos a hacerlo. Camarindo. Camarindo. Entonces ahorita voy a lavar esto y luego voy a... En ese sí que puedo decir. ¿Puedo decir esto? Cupo. Ay, no. Sí, miren, mira. Todo bien. Rico. Ahí está el mango. Ay, qué rico. Y por fin. Ya terminaron de licuar el mango también. Ajá. Falcaba. Y ahorita se ya miren. Ya fui a meter unos a la red. Ah, sí, ya me fui a meter ya. ¿Nosotros de cómo se hacen? ¿De mango también? De mango. Ajá. Unos bastitos por fin. Un poquito así. Ajá. ¿Salieron bastante de mango? Sí, salieron bastante. Yo voy a meter como cuantos, como unos 15 tal vez. Yo digo que es ese también. Algo así. Vamos a ver cuánto va a salir. De tamarindo. Ah, no, es de fresa. Es de fresa. ¿Qué? Me voy a la pichar porque con este cuesta menos. O sea, no cuesta tanto porque tiene el piquito así. Ajá. En cambio, ese no lo tiene. Este no tiene mucho. Miren, pero un poquito. Ajá. Miren. Qué delicia. Me falté a las palcas. Sí. Con pasas van a salir los helados. Más rico va a salir así, vaya. Ah, con pasas. Ay, no. Qué amor. Por lo dulce. Ajá, mucho dulce, por eso. Los de fresa. fresa, fresa ay si yo he hecho si usted mantiene ahí en la ref si yo siempre mantengo así en la ref, gelatina gelatina estos chocobananos ahorita si ya no he hecho o chocofresas ajá a ver la de mi a ver en que anda pensando por eso el niño anda jugando ahorita no lo ha visto si anda jugando mamá quiero como yo que era mango, pidió mango comió mango va a el le encanta el mango si y como no estaba haciendo que estaba calidad ya te vengo a probar un pedacito y ya esta ajá, esta bien rico porque como era mas maduro que verde ajá y aunque los verdes son dulces también ahora el de coche, eso mamá que lo llaman de coche esos si son ácidos los verdes maduros también ajá, comer con limón y sal mas limón le echas mas si yo si no, limón si no le echo no, solo sal y pepita ajá o tají y chamoy pero limón si no a mi el chamoy no mucho me gusta no no a mi me encanta a mi me encanta asi asi dice tiktok y la noemi como hace tiktok? le voy a decir que me enseñe a hacer voy a hacer un video haciendo tiktok enséñanle a Yasu para que sigan pelando ajá, no si! hasta ahi me critiquen en mi tiktok No les pongas asuntos, siempre te pecas. Bueno, porque si no es así, ahora siento lo que más, que en ganas. Ah, pues sí, más a mover el bote, dijo. Hay bastantes personas que si les gusta y a otras que no. Sí, pero hay... Gracias a la vida a uno, no le cae bien a toda la gente. Pues sí. Pero ahí vamos, aprendiendo a hacer más. Bueno, hay que aprender. Yo también tengo que aprender. ¿Vos no me has hecho más? No, yo lo he hecho. O sea, no me mola la intención de hacer antes, pero ahorita sí sabe por qué me dan ganas de hacer. Pero no he hecho, dijo. Ahí cuando abra mi página, ahí me van a seguir, para criticarme, pero tan siquiera. ¿Tan siquiera para eso? Pues sí. Mira, ¿cómo te dan? Miren. Mira, de tres sabores. Ajá. Ahí va a tener almenes para escoger. ¿Cuál quieres? Aunque se termine uno, así que comience con otro sabor. ¡Uy, qué delicioso! Sí. Entonces ahorita, voy a llevar un poco y voy a salvar este otro poco, porque si no, como les dije, con paso no se termina. Ah, más saborcito, ahí sí. Moscas izquierdas. Luego dejan gozano. Sí, usted. Ajá, gracias por eso. Pero todavía lo tiene tapado la Noemí, porque... Y todavía me quedó, pero... Sí. Y ya no caben aquí. Ajá. Entonces voy a ir a dejar esto, y luego vamos a mostrarles allá cómo se mira la hija de lado. Ajá. Así es como quedaron los helados, miren ahí. Ajá, es que si los hubo mucho, se mira la hija de arriba. Y aquí están los demás, ven. Y ya vino Jeffrey, ya vino a pedir. Sí, ya sí con los dos vasitos. Dos vasitos de fresa. Fresco, fresco, dice. Y así es como quedaron, se ven deliciosos, deliciosos. ¡Mami! ¿Qué, mi cielo? Aquí. ¿Cuál? Ajá, subirse aquí, ¿vale? Sí. Y ahí quedaron otros. Mira, vamos. Vamos a ver cuántos salieron aquí. Hay tres, seis, nueve, diez, catorce. Aquí abajo, quince, seis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Hay aquí. Así. La puerta, veinte. Espera, mi amorcito. Y allá hay tres, seis, siete, ocho, nueve, veintinueve. En vasitos de estos. Y de los otros hay cinco, nueve. Nueve también. Bien, salieron bastantes. Tres, casi cuarenta. ¿Qué? ¿Quieres verlo? Sí. ¿Qué?